Hola, un saludo seguidores del canal. ¿Recordáis a Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas, el que fuera concursante de la segunda edición del programa Gran Hermano? Recordaréis entonces también que su paso por el programa fue bastante polémico y se lo acusó de ejercer violencia sobre otra concursante, Faina Bettencourt, que acabaría siendo su pareja y formando con él una familia. Os vendrá a la memoria también todo lo que sucedió después con esa familia, los malos tratos continuados, las acusaciones, las denuncias, etc. Todo ello acabó con la condena a 5 años y 8 meses de cárcel para Carlos en 2021 por cometer diversos delitos que incluían hasta tenencia ilegal de armas. Una joyita al muchacho, vaya. Ahora el Yoya se encuentra en busca y captura, pues no acudió como debiera haber hecho el pasado día 14 de noviembre al juzgado de paz de Villanova del Camí en Barcelona, donde debía personarse para materializar su ingreso en prisión. La orden de busca y captura estará vigente y será firme hasta el día 3 de febrero de 2027. Si de aquí a ese momento el Yoya sigue sin aparecer, se activaría un dispositivo de localización e inmediato ingreso en prisión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando su mujer, Faina Bettencourt, denunció a Carlos, él se defendió siempre, negando todas las acusaciones y esquivando por todos los medios su ingreso en prisión. De hecho, sus abogados intentaron hasta conmutar su condena por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Pero la juez titular del juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, que llevaba su caso, rechazó esta petición considerando que los hechos eran demasiado graves para ello. ¿Qué opina Faina Bettencourt sobre que su ex esté en paradero desconocido? Pues en sus propias palabras, el hecho de que el Yoya se esté en busca y captura le pone la piel de gallina y le genera cierta intranquilidad. Y lo único que espera es que lo encuentren y estar así más tranquila. Tú y todos, la verdad. Ella también confiesa que vivir en un lugar al que es necesario llegar en avión le da cierta sensación de protección y aislamiento de su ex, pero no puede evitar ponerse en la piel de otras mujeres que no tienen esa suerte y cuya situación es distinta. Lo que las hace más vulnerables, incluso las hace estar expuestas a diario al contacto con alguien a quien temen. Y a todo esto, ¿dónde estará el Yoyas? Esperemos que no haya que aguardar demasiado para saberlo. Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden, hoy sobre todo, tengan cuidado ahí fuera.